...ahora mismo estamos en Lorca, en Murcia... ...la huerta de Lorca estamos ahora mismo... ...alcachofa y durante todo el año... ...ahora en primavera, invierno alcachofa... ...tengo, si me llamo Plácido, pero es chueco... ...vengo de una familia de agricultores... ...desde pequeñito la conozco la alcachofa... ...no hay maquinaria, no hay maquinaria para... ...no existe maquinaria, todo tradicional... ...otras cosas sí, pero las cachofas... ...que resulta en muy buenos productos y ingredientes... ...for us to use. Natchrex es el link... ...between farms y suites. Natchrex es el link... Natchrex es el link... ...y suceso. ...y suceso. ...y suceso. ...tan mancan alma libre. El costo que la alcachofa es realmente hermosa... ...es que es el plato asphao... ...como recupera la bio ambiente,... ...intelen que lo runs en nuestro blato... ...que se lo pueden ingresar... ...mitizar la처a captura con nuestra. Gracias.